Bien, buenas tardes, bienvenidos a una sesión más en directo de este ciclo de conferencias sobre la muerte en Córdoba, creencias, ritos y cementerios de la prehistoria al ocaso de la ciudad romana. Un ciclo de conferencias organizado por la Real Academia de Córdoba que se inauguró ayer, martes 3 de noviembre, con la participación de dos conferenciantes de primer orden, como fueron Rafael Martínez Sánchez y Juan Francisco Murillo, que nos ilustraron acerca de los primeros repertorios, los primeros hallazgos que conocemos de la prehistoria más reciente y de los siglos anteriores a la llegada de los contingentes romanos. Se vieron, por tanto, de base para adentrarnos en el bloque más importante de este ciclo de conferencias que va a abordar sobre todo la época romana, de la que en este caso sí contamos con mucha más información. Para eso, contamos hoy con la participación de dos especialistas en materias completamente diferentes, que nos parecería casi imposible de reunir en una misma sesión, pero que espero que a lo largo de estas dos charlas comprendan la importancia que tiene la manera de trabajar de forma interdisciplinar y que distintas materias no se unifiquen en la investigación. Es el caso, en este caso, del derecho y la arqueología. Para ello, contamos aquí en la sede de la Real Academia con la profesora titular en Derecho Romano de la Universidad de Córdoba, Carmen Jiménez Salcedo. Ella, evidentemente, lleva una carrera increíble en la Universidad de Córdoba, no solo como docente, también como investigadora, pero también llevando a cabo importantes labores de gestión que no podemos dejar de mencionar. Conocido su papel importantísimo como defensora universitaria, también la participación de comisiones, de evaluación, secretaria de departamento, de facultad… En fin, como digo, un currículum extensísimo. Pero hoy, sobre todo, su presencia aquí tiene que ver más con su labor de investigación. Ella, además, es directora del Grupo de Investigación de Derecho Administrativo Romano. Y ya una vez tuvimos la ocasión de trabajar, de alguna manera, juntas en un ciclo de conferencias que organizó Arqueología Somos Todos, donde de nuevo se puso de manifiesto que el derecho y la arqueología tenían mucho que ver, una y otra. Y es que, aunque nos parezca mentira, los romanos estuvieron completamente imbuidos de leyes que regían no solo la vida pública, sino también la vida privada y, por ende, el mundo funerario. Cuestiones como la compra-venta de terrenos funerarios, dónde se podían enterrar los difuntos, qué tipo de rituales se podían seguir, cuestiones de herencia o incluso multas funerarias estaban completamente regidas por una serie de cánones. Entonces, bueno, pues hoy la profesora Carmen Jiménez nos va a desvelar, nos va a desgranar algunos de estos aspectos y, bueno, pues les dejo con ella. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, quería agradecer a la profesora Ruiz, pues su invitación como coordinadora de esta jornada, su invitación para que yo pudiese participar hoy con esta ponencia. Y, bueno, debo decir que, bueno, te lo agradezco, pero a la vez, pues te veo como un poco cómplice o abutora material de una maldad y exponerme a situarme mi ponencia justo antes del profesor de Siderio Vaquerizo, que es un gran maestro y un sabio y, además, en una materia de la que versa realmente en la jornada, ¿no?, que es la arqueología y la historia. Bueno, dicho esto, he podido comprobar que soy la única jurista que aparece como ponente en la jornada y realmente soy jurista sobre todas las cosas. Es decir, se nos dice continuamente a los que nos dedicamos al estudio del derecho romano que no somos ni filólogos ni historiadores ni muchísimo menos arqueólogos de la fuente. Por tanto, incluso se nos anima a estudiar el derecho vigente en relación con el derecho romano, porque, evidentemente, la ley no viene como un meteorito caído del cielo, sino que la ley, pues tiene un pasado histórico que la condiciona y de ese pasado histórico nos formamos, nos nutrimos los juristas para conocer el derecho e incluso para, pues, vislumbrar, ¿no?, determinadas reformas en relación con experiencias pasadas, en definitiva, para mejorar nuestro ordenamiento jurídico. Por tanto, dicho esto, sí que es cierto que los romanistas, pues, un romanista muy importante como es Cáser, por ejemplo, pues nos dice que los estudiosos del derecho romano debemos estudiar solamente las fuentes jurídicas, las literarias y las históricas y epigráficas. De la arqueología no nos dice nada, sin embargo, yo pienso y coincido en ello con un gran maestro del derecho romano, que es Fernández de Wuhan, que es muy conocido desde el punto de vista internacional y desde el punto de vista nacional, sobre todo porque es ponente de leyes importantes como la ley de jurisdicción voluntaria que se aprueba en el año 2015. Fernández de Wuhan dice, sin embargo, que los romanistas debemos de, como apuntaba Ana, nutrirnos del conocimiento de los arqueólogos, de los historiadores y, por tanto, todo este tipo de actividades nos enriquecen muchísimo más a mí. Perdonad la imprudencia, ¿no?, de participar en una jornada en la que el tema, pues, no es más que jurídico. Es más, tampoco está en el marco o en el objeto de mis investigaciones más recientes. Por tanto, pido comprensión, aunque intentaré, ¿no?, dar una visión general, un retrato de lo que era la legislación romana respecto a la muerte. Miren, tengo que hacer dos advertencias en primer lugar. La primera advertencia es que el derecho romano es un derecho que está vigente durante catorce siglos de historia. Por tanto, desde un punto de vista jurídico, pues, hay que tener en cuenta varios factores, pero, sobre todo, el contexto social en el que se crea y se aplica cada norma jurídica. Hay un binomio que nosotros utilizamos siempre, que es legalidad y vida social. La vida social, la vida, va siempre por delante del derecho. El derecho surge cuando la necesidad social lo impone, ¿no?, lo requiere. Si la vida en sociedad evoluciona muy rápido, el derecho se queda muy atrasado. Si la vida social evoluciona más lentamente, pues, el derecho se va amoldando más fácilmente a la realidad. ¿Esto qué quiere decir? Pues, quiere decir que, en realidad, los ciudadanos, los particulares, las personas que habitan en un contexto social determinado en el ámbito romano, pues, siempre buscaban, ¿no?, la forma de, para ir avanzando en determinadas instituciones, pues, buscaban la forma de reinterpretar la norma, de, digamos, buscar, ¿no?, el truco para aplicarla de manera conveniente que al final determinaba la reforma de la ley. El mundo romano, además, sobre todo a partir del principado del año 27 a.C., es un mundo que abarca una diversidad de pueblos muy distinta, muy diverso. Los romanos siempre decimos que tuvieron mucho éxito en la expansión, en la ocupación de territorios, precisamente porque supieron respetar la idiosincrasia, las creencias propias de cada uno de los pueblos conquistados, ¿no?, logrando de esa manera una más fácil romanización. Desde el punto de vista estrictamente jurídico, resulta imprescindible, además de estas dos advertencias que he dicho previamente, la multiplicidad de poblaciones que cohabitan en el imperio romano y el longevo periodo de vigencia del derecho, indudablemente no es lo mismo una ley del 450 a.C. que una ley del 450 d.C., ¿no? Son muchos siglos de diferencia. Bueno, pues, desde el punto de vista estrictamente jurídico, resulta imprescindible también diferenciar la muerte en dos ámbitos totalmente distintos, ¿no? La muerte tiene efectos en el ámbito del derecho privado, del que regula la relación entre los particulares, en el ámbito del derecho civil propiamente y, más en concreto, en el ámbito de la personalidad. La muerte supone la extinción de la personalidad para el derecho. Y también, evidentemente, en el derecho de sucesiones, en todo lo referente a herencias y sucesiones testamentarias o intestadas. Por otra parte, también la muerte tiene efectos en relación con la salvaguarda del interés público, de la salud pública, para determinarnos dónde y cómo se hacen los enterramientos, las incineraciones y, en lo concerniente, en definitiva, a todo el derecho funerario. Me voy a referir, por tanto, a los dos aspectos. Yo sé que es un poco, o un poco no, es como muy jurídico, ¿no? Bastante jurídico referirme al derecho de sucesiones y a la muerte en el ámbito del derecho civil, pero me parecía que era aportar algo que no sé si conocen y que probablemente resulte curioso al menos, ¿no? La muerte supone la extinción para el derecho de la personalidad. Es decir, una persona para el derecho, una persona física para el derecho comienza con el nacimiento y se extingue con la muerte. El nacimiento tiene que cumplir una serie de requisitos para que se considere efectivo al derecho, igual que la muerte. La muerte es un hecho que debe ser absolutamente probado por quien funde en ella su pretensión, por quien pretenda algo respecto al efecto de esa muerte, debe probarlo. En derechos romanos se conocían y eran frecuentes las actas, la creación, la redacción de actas de defunción, que es como un certificado, ¿no?, de defunción, con efectos probatorios de fallecimiento. Esto desde la época de la República, desde incluso la ley de las doce tablas, que es una fuente a la que haría ahora bastante referencia, que se publican en el año 456, aproximadamente, antes de Cristo. Sin embargo, la prueba de la muerte podía ofrecer muchas dificultades, especialmente cuando hay que señalar el momento en el que fallecen dos personas en un mismo siniestro, para decidir si entre esas personas existen derechos sucesorios entre sí, para decidir cómo les competen recíprocamente esos derechos. Bueno, pues en este aspecto, la muerte en un accidente común de varias personas con recíprocos derechos sucesorios, con derechos sucesorios entre sí, requería la prueba de quién falleció antes. Hoy en día no tenemos problema. Hoy en día, salvo que los cuerpos estén calcinados o estén totalmente destruidos o hayan desaparecido, pues mediante una autopsia se puede determinar la hora de fallecimiento aproximado de una muerte y, por tanto, si había transmisión de derechos sucesorios de uno de los fallecidos respecto al otro. Por ejemplo, en un siniestro en el que mueren un padre y un hijo. En el libro 34 del Digesto, les quiero advertir también que, claro, las fuentes jurídicas que manejamos en derechos romanos son muchísimas. Yo he creído conveniente para hacerlo más asequible, más fácil y para abarcar todos los periodos del derecho romano. Hace referencia a la ley de las 12 tablas, que como ustedes sabrán, supongo, es el primer cuerpo de derecho legal romano que existe. Y luego hace referencia a las fuentes del derecho justinianeo, al corpus iuris quibilis, que es el cuerpo de derecho civil que se encargó de construir el emperador justiniano en el siglo VI d.C., en el que justiniano recoge no solo todas las constituciones imperiales anteriores, ni los escritos de los juristas anteriores, sino que también añade sus propias leyes. Es un intento del emperador justiniano al compilar, al construir esta fuente, que tiene una gran importancia. De hecho, se dice que el corpus iuris es la obra que más ha influido en la cultura occidental después de la Biblia. Bueno, pues justiniano en un intento de recuperar el esplendor del derecho romano clásico de la época del principado que abarca los tres primeros siglos d.C. aproximadamente también, pues en un intento de recuperar ese esplendor compila la fuente y en esa compilación podemos advertir o podemos descubrir muchas de las leyes clásicas. Bueno, pues el digeste es una parte del corpus iuris, una parte del corpus iuris. En el libro 34, que lleva por rúbrica de los casos dudosos, se dan soluciones a diversos supuestos en los que se plantean dudas en materia de sucesión hereditaria. Según el derecho clásico, si dos personas perecen en un mismo accidente, un incendio, un naufragio, una inundación, una batalla, etc., y no es posible probar quién de ellas murió primero a los efectos del derecho sucesorio, se considera que ambas mueren contemporáneamente. Es lo que se llama la conmoriencia. Dice la fuente, literalmente, non vide, tur alter, alteri, supervivise. Esto es, ninguno de los dos sobrevive al otro, por tanto, no hay transmisión de derechos sucesorios de uno a otro. Esto nos lo dice Marciano en el Digesto 4518. También Trifonino, que es otro jurista de los que compila Justiniano, en el Digesto 34591 se refiere al caso en el que uno que tenía dos hijos impúberes, esto es menores de edad, menores de 14 años, nombra a Ticio sustituto en el testamento del último que muriera de ellos. Es decir, hay una institución que se llama la sustitución testamentaria, que es que el testador, el causante, nombra como sustituto de su heredero legítimo a un tercero que en realidad no tiene la condición de heredero forzoso, de heredero legítimo. Ambos hijos perecieron en el mar y como ninguno sobrevivió al otro, no hay sucesión, pues murieron a la vez. Eso es lo que nos dice Trifonino, por tanto, nos sigue hablando de la conmoriencia. Sin embargo, en Derecho Justinianio se establece por primera vez la presunción de premoriencia para hacer factible, hacer posible la sucesión entre los fallecidos, la transmisión de Derecho. La presunción de premoriencia se basa, la basa Justiniano, en el grado de fortaleza física de los dos fallecidos. Se presume siempre que ha muerto antes el más débil físicamente. En concreto, el mismo Trifonino advierte que fallecidos, por ejemplo, un padre y un hijo conjuntamente, si el hijo es puber, esto es mayor de 14 años, se presume que sobrevive a su padre porque es más fuerte, se entiende que tiene mayor fortaleza física que su padre. Mientras que si es impuber, es el padre, el niño se considera más débil, es el padre el que le sobrevivió. Ahí les he puesto el texto, pero no me voy a parar a leerlo, ¿no? No vale la pena porque así avanzo más rápidamente. Otro texto significativo que se postula a favor de una madre, que esto es muy raro, ¿no? Porque normalmente a las madres no se les tenía ninguna consideración, ni ningún derecho, ni se les favorecía. De hecho, hay un jurista clásico que se llama Bayo, que defiende bastante a la mujer y se ha llegado a pensar incluso que podría haber sido una mujer disfrazada de hombre, ¿no? Entonces, bueno, este texto es muy significativo y por eso lo he consignado aquí y dice que… o se postula este texto a favor de una madre, la madre de un hijo que fallece junto a su padre, dándole preferencia frente a los parientes agnados, quizá no lo he expresado bien en la presentación, del padre, sobre los derechos sucesorios. El texto dice lo siguiente, lo voy a leer porque creo que va a quedar mejor. Al morir en la guerra un padre y un hijo y reclamar la madre los bienes de su hijo como si hubiese muerto después que el padre, es decir, que ha heredado al padre, y los agnados en cambio los del padre como si el hijo fuese sido muerto antes, Adriano considera que muere antes el padre, posicionándose, por tanto, a favor de la madre en tanto que, habiendo heredado el hijo y fallecido el hijo después, hereda la madre. Nuestro, como nota curiosa, ¿no?, anecdótica decir que nuestro proyecto de Código Civil de 1851 sigue al pie de la letra las presunciones iuristantum, porque estas presunciones son, salvo prueba en contrario, ¿eh? Presunciones iuristantum del derecho romano en sus artículos 551 y 552. Sin embargo, nuestro Código Civil actual establece todo lo contrario, es la presunción de conmoriencia en el artículo 33, porque, claro, actualmente sí que se puede probar que una muerte ha sucedido antes que la otra. Por tanto, lo que se presume, dice el artículo 33, es que, a falta de prueba en contrario, se presume que han fallecido al mismo tiempo los llamados a sucederse entre sí. Otro aspecto muy importante en el ámbito del derecho privado es la declaración de fallecimiento cuando una persona se declara ausente, se ausenta, la ausencia, en caso de ausencia. En las fuentes romanas se establece que es ausente aquella persona de la cual se ignora si vive o a dónde se encuentran los desaparecidos. Hace poco hemos tenido en Córdoba un caso, ¿no?, de un abuelito que había desaparecido. Bueno, ¿se puede dar por muerto a esta persona cuánto tiempo debe transcurrir? Nuestro Código Civil establece la declaración de fallecimiento de las personas desaparecidas transcurridos determinados plazos desde su última noticia o desde su desaparición a falta de esta y en determinadas circunstancias. Es el artículo 193 del Código Civil que, por ejemplo, el primer postulado, el primer parágrafo del artículo nos dice que se puede declarar fallecida una persona a todos los efectos transcurridos diez años desde las últimas noticias habidas del ausente y a falta de noticias desde su desaparición. Si esta persona desaparecida hubiese cumplido más de 75 años, tuviese 75 años o más, el periodo que hay que esperar para la declaración de fallecimiento se reduce a la mitad, a cinco años. Por tanto, hoy en día está regulada, bueno, hay muchísimas tipificaciones, ¿no?, de los casos de ausencia. Por ejemplo, la ausencia cuando en circunstancias de catástrofe, de terremotos, de guerra, bueno, pues tienen todas una regulación diferente. En la fuente jurídica romana, sin embargo, no se regula, no se establece la declaración de fallecimiento, el acta, el certificado de fallecimiento cuando una persona está ausente. Cuando el padre está ausente, nos dicen las fuentes, y se ignora su existencia y su paradero, se duda con razón que debe hacerse. Los romanos no sabían qué hacer, no sabían qué hacer. ¿Qué ocurre? Bueno, el matrimonio, los romanos parecían como que no tenían necesidad de regular estas situaciones, porque en realidad el matrimonio romano se basaba en la afectio maritalis, en la intención de permanecer casados, en la convivencia conyugal, en el mismo momento. Es decir, el matrimonio era una situación de hecho, no de derecho. Por tanto, se extinguía desde el mismo momento en el que cesaba la convivencia, con lo cual el cónyuge que se quedaba, y que se quedaba porque su cónyuge había desaparecido o se ausentaba, pues podía volver a casarse sin ningún problema, pasadas tres noches, nos dice en la ley de las doce de tabla, usurpatio trinocti, pasadas tres noches de ausencia en el domicilio conyugal, ya se puede uno volver a casar, en definitiva. En el derecho romano no existe una regulación general de la ausencia, como existe hoy en día, pero sí encontramos en la fuente referencias específicas a soluciones concretas, a casos concretos que se dieron. Por ejemplo, uno de los casos que yo he puesto aquí es el digesto 24.2.6, que establece que las mujeres de los que cayeron en cautiverio por los enemigos, si no se tiene seguridad acerca de si el marido sigue en cautividad o ha fallecido transcurrido cinco años desde el momento del inicio del cautiverio, la mujer tiene derecho a contraer nuevo matrimonio y debe entenderse que el matrimonio anterior se disolvió de manera correcta, de manera legal. Bien, hasta aquí lo concerniente al derecho privado. Respecto al derecho público, esto es, a lo que se refiere al derecho funerario, al derecho sepulcral, a la parte del ordenamiento jurídico que tiene como objetivo salvaguardar el interés público de la sociedad y en proteger las creencias y el pensamiento de las personas cuando fallece alguien, pues se llama, o es la parte del ordenamiento jurídico a la que nos referimos como derecho funerario o sepulcral. En la mentalidad romana, el derecho sepulcral está más allá del derecho civil. Es un derecho sacro y lo sacro para los romanos está por encima de todo, es inviolable, es eterno. Es decir, una norma de derecho sagrado está por encima del ius kivile, del derecho civil. Como se recoge en el digesto, de nuevo, 11.7.43, la razón a favor de la religión es suprema. Por tanto, la voluntad de un difunto, dice este texto, es una lex sacra, que es una ley privada, porque no es una ley impositiva, ¿no?, que promulga ni el PRINCES ni los órganos legislativos correspondientes, pero es una ley privada, pero que tiene, sin tener ninguna validez para el ius kivile, para el derecho civil, está situada por encima de él. Esto es, es una norma sagrada, el testamento es una norma sagrada. Por otra parte, lo sagrado no podía ser propiedad de un humano y, por tanto, digamos que todo lo que concernía a lo sagrado estaba regulado o sometido al derecho de los pontífices, de los sacerdotes. La tumba era un lugar religioso, un locus religiosus. Bastaba enterrar un cadáver en cualquier lugar para convertirlo automáticamente en un lugar sagrado, como se recoge igualmente en el digesto. La visión romana de la muerte carecía de una definida visión de ultratimba. El individuo romano le interesaba pervivir en la memoria. Mirad, aquí voy a hacer un inciso, ¿no? Le interesaba a los romanos perdurar, que se les recordara continuamente. Era lo que se llamaba la memoria aeterna. Mientras sus parientes lo recordasen, seguían vivos. Esa era su forma de pensar. De hecho, bueno, en el caso de la crucifixión de Jesucristo, precisamente, se pide que se le dé sepultura, cuando los crucificados tenían prohibida la sepultura y, sin embargo, José de Arimatea pide la sepultura para que, precisamente, se pueda tener memoria de la persona de Jesús. Bueno, la única manera de pervivir, por tanto, dentro de la mentalidad romana era que alguien te recordase. De ahí, que se quisiese dejar constancia de su existencia. Esto que ocurre en las familias más pudientes, porque las familias pobres, los que no tenían recursos, al final eran incinerados, según las épocas, ¿no?, o inhumados, más en la época del cristianismo, que era más atento, ¿no?, o que defendía la inhumación y no la incineración, pero en fosas y en circunstancias poco, digamos, dignas, ¿no? Bien, lo primero que se planteaban los romanos, al tener un fallecido en la familia, era encontrar un lugar donde enterrarlo conforme a la ley. Así pues, quien poseía tierra podía enterrarse en su propio terreno, en su propia propiedad. Y de ello son testimonios los monumentos sepulcrales difuminados por todos los campos. Quienes vivían en una ciudad y querían enterrarse en una de las necrópolis de la misma, tenían que adquirir el terreno en la necrópolis. Por tanto, tenían que tener poder adquisitivo. La epigrafía demuestra que las ciudades concedieron lugares públicos para sepultar a sus ciudadanos más relevantes. Al respecto de la sacralidad de los sepulcros y a la disposición de los mismos en la ciudad, nos encontramos en las fuentes jurídicas desde la ley de las doce tablas normas que evidencian el genio jurídico romano. En esta materia, que está a caballo entre el derecho sagrado, el derecho privado y el derecho público. Porque muchas veces nos planteamos, ¿la norma de la ley de las doce tablas respecto a los sepulcros es de derecho privado, es de derecho público, es de derecho sagrado? Es que no, no, está, es todo. Es todo y es de nada, no podemos calificar la norma o situarla en un entorno jurídico concreto. La ley de las doce tablas, que como ya he dicho es muy antigua, del 456 aproximadamente a.C., en la tabla 10 prohíbe expresamente la inhumación o incineración de un cadáver dentro del recinto amurallado de la ciudad, por motivos de salud pública, obviamente, y por motivos de interés para evitar peligros, ¿no?, de incendios, que además en Roma los materiales de las construcciones eran especialmente inflamables y todos conocemos, ¿no?, los incendios de Roma, sobre todo el que aconteció en la época de Nerón. Los restantes parágrafos de la ley de las doce tablas apuntan al control y recorte del excesivo lujo que pudiese desplegarse en los funerales. De eso sí que tenemos constancia. Y bueno, yo aquí, como me queda poco tiempo, os puedo leer, os puedo mencionar algunos detalles concretos, ¿no?, de cómo se prohibían o cómo se incitaba a la familia a la reducción de los gastos funerarios. Dicen los textos que encontramos en la ley de las doce tablas que está reconstruida, ¿eh?, la ley de las doce tablas no se ha encontrado y, por tanto, es una reconstrucción hecha a través de fuentes literarias y referencias históricas. Bueno, la suntuosidad del duelo queda reducida o debe quedar reducida a tres velos, a una túnica de púrpura pequeña y a diez flautistas, además de que se supriman las lamentaciones, las plañideras, que las mujeres no se arañen las mejillas ni hagan lamentaciones con motivo del funeral. No se recojan los huesos de un muerto para celebrar después el funeral. Suprímase la unción de los esclavos y la bebida en corro. Nada de rociar dispendiosamente ni se hagan procesiones furtando desmesuradas coronas ni pebeteros. No se le eche oro a la sepultura ni al difunto en la misma sepultura. Pero si los dientes empastados fuesen de oro, aunque se le entierre o se le incinere con el mismo oro, eso no se considera delito. Está prohibido levantar una pira funeraria o en lugar de la incineración a menos de sesenta pasos de un edificio vecino, de un edificio ajeno, a menos que esté de acuerdo su dueño. En el digesto, esto por lo que concierne a la ley de las doce tablas, que como digo son normas de primero, de la república, de la transición entre la monarquía y la república muy antigua. En el digesto ya nos encontramos referencias al derecho clásico y a las propias juristas contemporáneas al emperador justiniano. Y nos dice, por ejemplo, respecto a los gastos de un entierro, que era obligación del padre enterar al hijo y del heredero al testador. Pero si alguien, sin ser heredero, se hacía cargo del entierro, podía exigir ser resarcido de los gastos. Se consideran gastos del entierro todo lo que se invierte en el cadáver, ungüentos, precios de la sepultura, impuestos, si existen, que existían. Existía la vigésima hereditatis, que era una especie de impuesto de sucesiones que tenemos hoy en día, un impuesto que grababa el patrimonio hereditario. Bueno, pues, respecto al uso que se hiciese del lugar sacro, que es el sepulcro, se estableció la norma de que si alguien enterraba un cadáver en un lugar ajeno, sin la autorización del dueño, estaba obligado a desenterrarlo. Sin embargo, el dueño del terreno no podía desenterrarlo, si no era con la autorización de un pontífice o del príncipe, del emperador. Es decir, el derecho pontifical estaba por encima del derecho civil. El enterramiento debía producirse solo en un lugar autorizado, de tal modo que un vecino podía denunciar la construcción de una sepultura muy cerca de su casa, pero si se había terminado de construir la tumba, no podía ya actuar. Al menos que la construcción se hubiese hecho con violencia. Pero si en esa tumba ya se hubiese enterrado a alguien, de ningún modo se podía impedir la continuación de la construcción de la tumba. En este caso, eran de nuevo los pontífices quienes debían determinar de qué modo se continuaba la obra de la sepultura. Si alguien era enterrado temporalmente en un lugar, el lugar no se convertía en sacro y si un cadáver se enterraba en varios lugares, se convertía solo en sacro el lugar en el que estuviese enterrada la cabeza. Esto puede parecer un poco extraño, pero yo lo quiero explicar muy brevemente, porque es una curiosidad. La responsabilidad por deudas en el derecho romano, hasta que se aprueba la Lex Poetelia Papiria del 326 a.C., era una responsabilidad personal. Es decir, el deudor respondía de sus deudas con su propio cuerpo. Por tanto, los acreedores al deudor que no pagaba podían darle muerte y repartirse las partes del cadáver, en función del crédito que tuviesen respecto a él. Entonces, bueno, se consideraba el enterramiento sacro, el lugar sacro donde estuviese sepultada la cabeza del deudor. Bueno, creo que me queda un poquito. Un lugar sacro podía ser violado de muchas maneras. Por ejemplo, cubriendo una tumba con tierra. O bastaba que alguien edificara el alero de un tejado sobre un terreno sepulcral, sobre una tumba, para que se considerase una violación del sepulcro. Como sacro era solo el lugar de la deposición del cadáver, quien dañara el monumento, las estatuas que adornan el sepulcro, que lo rodean, que lo decoran, solo incurría en delito de injuria, que tiene una pena menor, pero no en el de violación sepulcral. Naturalmente, quien repara el monumento sin alterar el lugar sacro no comete ningún delito, no comete violación. La violación de un sepulcro conllevaba para la gente de condición más humilde la pena de muerte, mientras que los de mejor condición social eran condenados al destierro o a las minas. Bueno, con esto he terminado. He intentado casi leer los textos y ser muy escueta para ajustarme al tiempo, pero quería, de nuevo, pedir mis excusas por esta incursión en una jornada de arqueología y de historia siendo jurista, pero estoy totalmente a favor de que colaboremos los investigadores de todos los ámbitos y nos enriquezcamos. Y, además, me parece una imprudencia de las dulces imprudencias que se cometen en la vida. Y, como diría Seneca, nuestra naturaleza está en la acción, el reposo presagia la muerte. Y, como yo soy muy activa, pues por eso aceptaré todas las propuestas que me hagan desde la Real Academia, que también agradezco mucho la presencia aquí de su presidente y la invitación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carmen. Para nada, te sientas fuera de lugar, porque yo creo que ha asentado un poco los procedentes de lo que, a continuación, de Siderio Vaquerizo como experto y otros tantos investigadores, bueno, pues llevaremos a cabo en siguientes jornadas. Pero es necesario poner un marco de estas características y, además, yo creo que con muchas curiosidades que seguro que desconocíamos la mayoría de nosotros. Y, bueno, pues siempre está la arqueología, como hemos dicho, para contrastar todas estas realidades, porque muchas veces se muestra, bueno, de una manera muy clara, muy canonizada, ¿no?, todas las legislaciones, lo que se puede hacer, lo que no se podía hacer, lo que estaba penado. Pero realmente la realidad material confirma que eso era, se seguía a rajatabla, a veces sí, pero otras veces no. Y, por ejemplo, un caso clarísimo es la constante repetición desde el siglo V a.C. de que a los muertos hay que enterrarlos fuera de la ciudad. Si cinco siglos después estás repitiendo una norma que debería estar ya interiorizada, era porque seguramente no se cumplía tan rigurosamente, ¿no?, como debiera. Entonces, bueno, todo esto nos puede hacer reflexionar muchísimo. Muchas gracias por tu presencia y por tus aportaciones. Bueno, pues a continuación vamos a dar paso a una conferencia especial, ya que el profesor Desiderio Vaquerizo no ha podido estar presente hoy aquí en esta sala, pero sí lo va a hacer de manera telemática desde su despacho. Tengo que conectar con el ordenador, así que, Carmen, si me permites un momentito, te lo agradezco. Mientras tanto… Ay, perdón. Mientras tanto, aprovecho para comentarles que debido a la situación, evidentemente, de pandemia que estamos experimentando y con medidas cada vez más restrictivas, las visitas que estaban vinculadas a este ciclo de conferencias han quedado ahora mismo suspendidas. No sabemos cuándo las podremos retomar, pero hemos tomado los datos de todos los que estaban interesados en ellas y lo haremos, bueno, pues en cuanto pase un poco la situación, digamos, más delicada y, en fin, bueno, pues podamos volver a disfrutar de actividades culturales en nuestra ciudad. Voy a ver si podemos conectar con el profesor Vaquerizo y no nos falla la tecnología. Voy a ver si podemos conectar con el profesor Vaquerizo Sí, sí. Les recuerdo que, efectivamente, estamos en el ciclo de conferencias de la muerte en Córdoba, organizado por la Real Academia, en su sede, de manera presencial, pero también online, a través de algunas redes sociales, que, además, podrán luego ver en otro momento, ya que se quedarán estas conferencias en la red, para que puedan disfrutarlas, si no pueden seguirnos en directo. Bueno, pues, vamos a ver. Conectando, me dice aquí. Hola, buenas tardes, Desiderio. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Sí, perfectamente. Sí, te escuchamos. Un poco bajito, no sé si subo aquí el volumen, un momentito. Sí, sí, puedes subirlo ahí, porque… Perfecto. Ya está, Desiderio, ya te estamos escuchando perfectamente. Bueno, pues, muchas gracias. No te vemos, eso sí te lo digo. Te oímos, pero no te vemos. Sí, pero ahora sí. Perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, pues, como les decía, el profesor Desiderio Baquerizo no puede acompañarnos presencialmente aquí, pero ha tenido, bueno, pues, la deferencia de poder conectarse vía online desde su despacho. Presentarlo sería casi copar, bueno, pues, la hora o media hora, ¿no?, que nos queda de conferencia, así que yo voy a ser muy breve. Para mí es muy especial poder presentarlo, porque, como muchos de vosotros sabéis, él ha sido mi mentor, mi director de TESI, formo parte de su grupo de investigación y llevo trabajando con él, bueno, pues, prácticamente toda la vida, ¿no?, que han más de 20 años. Y, bueno, pues, es un auténtico honor tenerlo formando parte de este ciclo de conferencias, ya que nos encontramos ante el especialista, el mundo funerario romano más importante a nivel nacional y, por supuesto, también uno de los más importantes a nivel internacional. Él es catedrático de arqueología en la Universidad de Córdoba, dirige el grupo de investigación Sísifo, que, además, tiene como una de sus líneas prioritarias el mundo funerario. Por lo tanto, como digo, no cabía concebir un ciclo de conferencias de este tipo sin su presencia. Yo voy a darle paso, porque creo que es a él a quien tenemos que escuchar y de quien tenemos que aprender. Así que doy paso para que pueda dar comienzo la conferencia La muerte en época romana, ritual, escatología y miedo a los muertos. Desiderio, cuando tú quieras. Muchas gracias, Ana, y que eres una exagerada, vamos a decirlo así, te lo digo con todo cariño. Pero, bueno, esas palabras viniendo de mí, para que ya se han crecido en la significación especial, pero no creenme, es mío, porque, además, yo creo que por una de las primeras veces, diría de ahora invertimos los roles, en este caso, tú, en la coordinadora y directora de esta jornada, yo soy uno de los ponentes, y eso significa que esto lleva el camino adecuado, así que es fantástico. Enhorabuena con la organización de esta jornada, espero que estén siendo un lamento de ver al no poder acompañaros presencialmente, pero, bueno, a lo que nosotros ya conocéis las razones, que tienen que ver fundamentales con la salud. Y, bueno, quiero empezar, si se me permite, dando las gracias, por supuesto, dando las gracias a ti, dándolas a las gracias a las reales de ella, con esta iniciativa fantástica, por lo que hace que viene haciendo estos últimos años, de la mano de su director, José Rosano, y de José Manuel López, que han hecho el cambio completo de la percepción de la institución de la institución en Córdoba, y, por supuesto, si me permite, quiero también saludar muy cordialmente a todos aquellos que están conectados a través de la, digamos, internet, a través de la aplicación, espero que no desfraudan tus expectativas de nadie. Bien, como dispongo de muy poco tiempo, voy a empezar muy rápidamente con una aportencia. Este, para mí, es un tema que he trabajado durante muchísimos años, como bien ha dicho la autoridad de hace un momento, y que me resulta muy difícil resumir, por lo tanto, voy a darles tan solo algunas pinceladas, muy, muy higienas, para, en todo caso, motivar el debate, si pudiera haberlo albinado, incluso responder a aquellos que están conectados a través de internet, o a través del chat, como consideren oportuno, que pongan su disposición para atender sus preguntas, y a todo aquello, y a los que yo pueda responder de algún momento. Bien, insisto, voy a ir muy rápido, pero quiero, antes de entrar en la materia, es necesario que hagamos una pequeña reflexión, porque la referencia empieza en el plan de ser delincuado, el funerario, la situación de la muerte, ¿no? Y, quizás, lo primero que tenemos que pensar es, para ponernos en situación, que la muerte es un hecho universal, ante el que sentimos prácticamente todo lo mismo, aunque culturalmente las respuestas que se le den sean muy generales, que es en una zona del globo, y según la cultura, sin ser. En cualquier caso, la muerte es un truncamiento del ciclo natural de la vida, es un dolor que necesita ser procurado, que incorpora, además, una cierta catarsis y miedo a la muerte, pero, además, es un medidor social. Es decir, la muerte es un escaparate, es un escaparate que las familias utilizan para medir, de alguna manera, el grado de incidencia social, el enraizamiento de esa ex, de ese grupo dentro de la sociedad, y también el nivel de impacto que produce la muerte de uno de sus miedos. En consecuencia, a veces se usa también como elemento de autorrepresentación y prestigio. Siempre gobernaba por un deseo universal e interporal, que es el ansia de memoria. Por lo tanto, este es un libro del que, precisamente, partamos, tenemos reacciones similares ante la muerte, y esto es algo que se recibe en arqueológica y culturalmente hablado, desde que tenemos referencias escritas o gráficas en relativa a ese número de la muerte. Aquí vemos desde la famosa escena de la tecla, donde tenemos todo, como le diría, una disposición perfectamente generalizada de los distintos pasos relacionados con la muerte, afro-griegas, etc., etc., hasta nuestros días, o hasta, por lo menos, el siglo XX, dígense, este es el famoso cuadro de un romero precioso, completo, uno de los distintos romerosos, uno de los muchísimo menos romerosos como una de arte, en la que pueden ver en el atorio de una virgen, algo que nosotros percibimos perfectamente a través de, una serie de mensajes que hemos de trascender la antigüedad, es decir, esto es igual, es decir, que es un muerto, en este caso, una fallecida, diferente que la que se percibió, que está en la infección, y si se acercará, pero en el final, el hecho de que el catáfaco y la montaja son plancos, y su veleta, cuerda, fuera del genio. Todo esto tiene que ver con lo que trataremos a continuación, pero hoy voy a empezar con esta actividad decisión para que se den cuenta de que en realidad, no estamos tan lejos de cómo pudieron sentir la muerte y afrontarla en Roma. Con esta diapositiva quería al mismo tiempo plantear la premisa, que la muerte es un proceso, no un suceso, es decir, la muerte incorpora toda una serie de actos que van desde la enfermedad, la agonía, la aviso a los vecinos, la preparación del atorio, la copa fúnebre, el entierro, los posibles partes y funerarios, las ceremonias conmemorativas, etc. Y nosotros tenemos que trabajar básicamente con la tumba, cuando existe. Quiero decir con esto, que es importante tener en cuenta que a partir de la tumba tenemos que intentar reconstruir el proceso completo, reconstruir todo lo que condujo a la construcción de esa sepultura y a la aceleración de ese rito, e incluso la trascendencia de las ideas. Algo muy difícil, y que generalmente sublimo con la consulta de las fuentes escritas, en el tema de la muerte son relativamente abundantes y profusas. Veré, pero al luego, ¿por qué digo esto? Porque con el tema que vamos a tratar, por primera vez, o una de las pocas veces en el mundo de la historia antigua, lo que decía la fuentes escritas a poner, no se comprobaró a través de la teoría. ¿Cómo tendrían los dos romanos en el mundo de la muerte? Pues prácticamente existieron tantas concesiones en el mundo de la muerte, en Roma como Romano, es decir, no es una concesión única, no era como nosotros, que teníamos la concepción judeocristiana de la muerte, y lógicamente, más o menos en el Nero Corónico, se crea más o menos en la totalidad. Pero en el mundo de la humana existieron numerosas colores filosóficas, pero casi tantas concepciones como que son. Desde el más puro niñismo, es decir, quien pensaba sencillamente que la muerte terminaba, o que la vida terminaba con la muerte, de allí que se aclava todo, a quienes consideraban que la alma volaba hacia el cielo, o como decirlo, llegó a desarrollar los conceptos mucho más cercanos a nosotros, de infierno, lin, y parejo. ¿Qué sabemos sobre el ritual propiamente? Pues la información que tenemos a través de la arqueología no es mucha, pero sí suficientemente expresiva. La pieza más importante en cuanto al velatorio, a la exposición del cadá, a ver, o las piezas más importantes son las tres que tienen en pantalla, pero sobre todo la gran, la que aparece en formato grande, que es el reyente de los Ateni, en el conservador museo de los Baticanos en Roma, que ofrece una visión sincrónica, una imaginada foto fija, del velatorio de la exposición y señora, en la que vemos todo lo relacionado con el ritual, desde el dolor de la familia, la ligada de familiares, o de vecinos, o de amigos, para expresar el dolor, la luz, las guirnaldas, las flores, las planileras y la música. Del mismo modo, en cuanto a la pompa funere, tenemos una pieza fenomenal, que es esta que tiene en pantalla, el famoso santófago de Aniterno, en el que se presenta una pompa que podemos entender como una representación más explícita de un tío en un román. Ah, no. Precedido de músicos, que tocan la tuba, que tocan la familia cónoa, que tocan la dominafrauta, etcétera, y con un cortejo en el que la familia, como en un lugar destacado, las planileras, etcétera, etcétera. En cuanto a los ritos utilizados por homófuelos, esencialmente dos, por un lado la cremación y por otro la inhumación. Todos sabemos en qué consistían, con lo cual me voy a parar demasiado en ello. Sí, quiero señalar que tanto uno como el otro fueron acompañados en ocasión rituales específicos relacionados con una forma completa de entender el mundo ultracurbao, con una tradición concreta, que tomo la pantalla del caso de la metropolitana calle 4, en Valencia, donde se encontraron enterramientos de dragos. La misión griega, probablemente, de gente precedente, de la Petrubia, que es el dragón con el el ritmo de la porta praesentánea, es decir, una celda sacrificada en honor de difunto y cuya cabeza se enterraba después con él. De mismo modo, al muerto, fallecido, se le acompañaba a un ajuar en función de su edad, de su nivel de riqueza, de sus características sociales, de lo que fuera, incluso del dolor o de la capacidad adquisitiva que vive la familia. Sabemos que existió incluso un cierto ajuar antico, como pueden ver en la derecha de la imagen. Y al mismo tiempo, solían, según también he dicho, de cadáver, solían acompañarse con amuletos, fundamentalmente, en ramientos de niños, pequeños falos que se llevaban colgados al cuello como defensores contra el mal de ojo, higas, que son esa picecita que ven arriba del hueso, que representa el doble sexo, y también monedas. En la imagen que tienen al pie de la pantalla es un emperramiento de la avenida del colegio en Córdoba capital, que sí se fija muy bien entre los que podrán ver, por ejemplo, lleva en la mano derecha la palma abierta y sobre ella una nueva. La moneda, famoso bolo de taronte, sobre la que podríamos hablar con la moneda. Y finalmente, estos enterramientos se celebraban en Semulcretas, en áreas funerarias, en necrópolis, en extrarracios, extraurbanas, que se organizaban en topa las principales vías de entrada y salida de la ciudad y que conformaban verdaderas ciudades de la tumba de los muertos, muy monumentales y plagadas de trastos, de imágenes, de tumbas, de toda una serie de simbología en que las convertía que la derecha de escaparar. Al lado de la izquierda son las famosas vía Apia, de Roma, y las dos de la leche son de Pompeya, la de arriba de la vía de Colanensis y la de abajo, la vía de Oncruirá, del Monaco, del Pueblo. Bien, en eso, no, en estos espacios funerarios era importantísimo disponer de un espacio propio, de un locus que garantizara la inmebridad de la tumba y dar, de alguna forma, la generabilidad, el carácter de la misma. Por eso, por lo muy frecuentes, en determinadas épocas, sobre todo el principio del imperio, los recintos funerarios y las tumbas que se delimitaban mediante cipos indicando todas las medidas exactas. Porque el derecho funerario era un derecho privado, privado que es de vocación pública, como pueden entender. Y la forma de desvitimar la propiedad era explicitando los límites, estableciendo mediante un testimonio público que esos límites eran los que eran. Y todo ello por miedo a la violación, a la violación que se cumplen que animaba a este tipo de violaciones con intención de evitar que la tumba y el cadáver fueran ultrajajos. De mismo modo, estas tumbas se acompañaron habitualmente de epigrafías que nos da idea sobre la personalidad del difunto, pero también sobre las intenciones de quienes leo. ofrecen de la presentación. Incluso en la que estos epigrafes se promueven una vez en un elemento de presunción de representación. Fíjense, la de arriba a la derecha es un epígrafe funerario por Robert dedicado a un maris perlado que estuvo decorado en su momento con literae aureae, es decir, con letras del bronce dorado que le daría un aspecto extraordinariamente monumental y bufoso. Y la de arriba es un epígrafe procedente de Peñafló en el que un señor que se le dedica a su nivel a Fabián de López que en ella le indica una frase extraordinariamente emotiva si cuando pudo el cariño hubiese perdido la fortuna y hubiese grabado esta inscripción con letras de oro. Es una otra idea del deseo de monumentalidad de representación también de permanencia. Y todo ello lo que pretendía en el último término era dejar constancia de la memoria de la memoria personal o de feo habitual o generalmente colocando las fotos del difunto sobre la tumba. De la antigüedad se colocaba un retrato se hacía un vasca para la funeraria o se colocaban pequeñas figuras como las que ven agarras roja bajo de tierra que son de la era claudiana y que han dado lugar a ríos de pinta porque consideran representación de ejemplos internales y otros que consideran que puedan ser retrato del difunto en el mismo de la vida. Pero la psicología casuística es enorme y tenemos un altísimo repertorio de formas y de imágenes que lógicamente es una etapa que en la época de la humanidad en la que no existía la foto como tal pues la acer sobre la pie de la mar dudadera posible. ¿Verdad? Pero existieron también algunos en el once que son los primeros que les aparecen nos da idea de la ansia de eternidad. Una ansia de eternidad de la que dependía fundamentalmente la memoria del difunto. Un difunto que debía ser alimentado, que debía ser mantenido, que debía ser sostenido en esa vida eterna. Verán, la mayoría de los romanos pensaban no necesariamente que eran una vida eterna pero sí podremos como lo entendemos nosotros pero sí pensaban que el muerto seguía viviendo en una tumba una tumba que en muchas intenciones califican de dos a eterna y en esa tumba era importante por consiguiente que contara con lo necesario para sobrevivir ofrendas de diverso tipo y sobre todo fundamentalmente que se hicieran ofrendas uned que había en determinadas épocas del año nosotros acabamos de pasar la fiesta de todos los santos en la que hemos visitado o se visitan habitualmente los cementeros bien pues en esta época se llevaban ofrendas de carnes se delegaban banquetes se realizaban libaciones de vino de sangre de leche todo esto para alimentar al muerto de hecho hay muchas tumbas en las que se han conservado como ven arriba a la izquierda una tumba de la vía de un falis en el Vaticano en Roma en la que el incundíbulo ese tubo que comunica con el exterior por el que se echaba la comida la bebida está conectado directamente con el progreso del muerto para alimentar y existía una serie de fiestas en las que estas celebraciones tenían lugar entre ellas los Lemuria los Lemuria del 9 al 13 de mayo que estaban destinados a la placa a los Lemures y las Lavas es decir a los espíritus a los muertos molestos a los fantasmas y justamente de eso es de lo que yo quiero hablar en lo que quiero dedicar a esta segunda la segunda parte de esta breve charla para mostrarles o hacerles ver que este es un tema que por fortuna vamos conociendo cada vez mejor hasta hace unos años era muy poca la información que existía más allá de lo que decían las fuentes pero en estas últimas y las dos últimas décadas con el incremento de las excavaciones sobre todo urbanas en la ciudad deshistorica ha empezado a aparecer un volumen de enterramientos cada vez mayor y enterramientos fundamentalmente pero no y enterramientos que de vez en cuando muestran un carácter no convencional es decir son seculturas anómalas y eso es sobre lo que voy a tratar a concluir pasión lo primero que de lo que hay que partir es precisamente ya hemos visto que los romanos serían un ritual en concreto bien pues si hay algo que destaca en la fuente necesariamente como algo imprescindible es un enviado un ritual de un mandamiento digno que diera sepultura adecuada y con los ritos preceptivos a cada vez porque en caso contrario ese muerto podía convertirse en un muerto peligroso en un muerto y en un muerto y en ese muerto hay varios textos que voy a leer solo uno porque no tenemos de tiempo que los que dicen que es que el fin de una negra toda esa turba es la infeliz partida de los insepultos el marquero fijaron los que bogan los al fin sepultados no es posible pasar el roncos pero hacia la orenda eterna playa si antes su descanso no han logrado los huesos en su tumba es decir quien no ha sido enterrado con forma habitual normativo permanecerá en una especie de limbo de limbo a la barrio entre ambos mundos y se convertirá en un legume en una larga en un ser peligroso que puede volver al otro que puede volver para evitar en el gráse de los virus y entramos así precisamente en materia viendo cuáles eran esas categorías fundamentales de muertos potencialmente peligrosos esas categorías eran fundamentalmente tres los que sepultos que acabamos de ver que se decía que en caso de no haber sido o no haber recibido los rituales funerarios adecuados vagaban por el mundo durante cien años aterrorizando a los hijos en forma de fantasmas o de sombras molestas los muertos prematuros eran no natos niños jóvenes jóvenes fundamentalmente inútil es decir que habían alcanzado la edad del matrimonio y mujeres muertas durante el parto estos eran como veremos los muertos más peligrosos los más peligrosos porque su carácter negativo era extraordinario y de hecho era en su tumba la preferida para cierto tipo de ritual que veríamos a continuación y finalmente una tercera que no hubieran los muertos traumáticos aquellos que habían tenido una mala muerte una muerte violenta o traumática de tipo que fuera suicidas ejecutados asesinados caídos en la batalla quienes morían por accidente por una plaga o una enfermedad pero también los diferentes los diferentes por ende o por conexión social algo de gladiadores estados posados y enterradores prostitutas actores hechiceros y finalmente una tercera categoría que resulta especialmente significativa porque venimos los deformes físicos es decir los que tenían algún tipo de deformidad y fundamentalmente los enfermos mentales o los que padecieron algún tipo de morbo extraño que cursaba de una forma muy aparatosa y de una forma muy amenazada ya veremos más adelante que esta es probablemente la categoría que más se refleja en las tumbas junto con la de los muertos prematuros precisamente la de los muertos y los muertos prematuros tienen que ver una práctica bastante que hay que estudiar en estos últimos años que es la de las avenidas y decisión hay un partido conservado de espíritus en que conserva parte del manual de un manual de mago en el que se dice que para determinados ritos de maldición de encantamientos de comunicación con los espíritus etcétera etcétera hay que utilizar unas determinadas fórmulas y concretamente una de ellas que dice genuina fórmula para silenciar y someter y de posesión toma plomo de una cañería de agua fría hace una lámina y escribe con un estilo de bronce como aparece después y ponlo fíjense junto a un muerto prematuro estas son las llamadas tabela de decisión un tipo de práctica que heredan los romanos del mundo griego y que tenían como finalidad última las valdiciones valdiciones a los cuales salían de tres categorías de fundamentales de cuatro categorías fundamentales las deportivas eróticas judiciales y de venganza pero eran tabillas que se incorporaban a determinadas tumbas componen a un determinado peintual y que contenían textos elaborados formados que buscaban la venganza buscaban la propiciación de una forma concreta en ese una carrera etc. ¿En qué tumbas habrían incluido los textos que existen permanecen la enterrarás en la tumba de un muerto prematuro cuando la luna se encuentre en posición diagonalmente opuesta a la del sol lo llevas a la tumba de uno que hay muerto prematuramente haces uno de los cuatro dedos lo pones en después de enterrarlo más pachate es algo muy significativo y que conocemos ahora muy bien que conocemos a través de ejemplos como ves el monstruo que viene en la pantalla eran claminitas de plomo que eran inscritas como he dicho antes clavadas con un mago luego se rodeaban y se atravesaban con un clavo introduciéndolas en la tumba de un muerto prematuro de ser posible estos escritos esta es una meta cordobesa recientemente publicada que apareció hace unos años en el sepulcretum de llano del pretorio incluir en que el mago lo escribía la escritura gustofenta es decir de izquierda a derecha de forma que solo se puede entreer vienen las reflejadas entre el pecho son por tanto tablillas que pretenden la conexión directa con los dioses infernales con los dioses del inframundo a través de éxitos propiciatorios que buscan hacer daño y utilizando como intermediario a muertos prematuros por su carácter vengativo pero no te da una cosa hemos hablado de otro tipo de muertos sobre todo los muertos traumáticos asociados asesinados de diversos tipos y claveadores hechiceros actores procedentas etcétera etcétera locos cuando ya una vez que a un empecé a aparecer este tipo de tumbas empezamos a mirar nos encontramos con que cada vez son más anunas por ejemplo en británia en la cual reino unido lo que menudean fundamentalmente son individuos decapitados decapitados con la cabeza colocada entre las piernas o apoyada sobre ellos los brazos son una especie de intercambio de fuego de las extremidades y son individuos que a veces llevan argollas en los pies lo que puede indicar que se trataba de esquelar del mismo modo han sido documentados tumbas numerosas tumbas anómalas en estos últimos años en el norte de Italia particularmente en el entorno de Bolonia Ferrara Padua Florencia en ella se ha podido documentar la existencia de cadáveres que recurrentemente se les ha cortado la cabeza o se les han cortado los pies incluso en determinadas ocasiones las prácticas han tenido lugar ya con el cadáver parcialmente descompuesto o esqueletizado lo que indica la existencia de prácticas necrománticas es decir de magia negra y en alguno de los casos como este que hay aquí extraordinario de significativo el personaje si se fijan aparte de todo aparece en una posición como si se estuviera ahogando a sí mismo como si estuviera estrangulando a sí mismo lleva una argolla junto a un pollo porque probablemente se levantó al cuello al suelo la polla que estaba en el suelo para fijarnos al suelo y además se le han pintado se le han fijado una serie de grandes clavos de bronce en las sienes en los puntos vitales del cadáver ahora volveré sobre los clavos pero lo que me interesa ahora que se fijan es en la posición una posición extraordinariamente des significativa porque parece que se está estrangulando y cuando vamos a hacemos un repaso a lo que la ideología nos ha dado cuenta hasta ahora nos encontramos por ejemplo con los altos con los que tienen arriba a la izquierda que representa es una representación del invidus es decir del envidioso del mal de ojo en el mozalco es un personaje que se está estrangulando a sí mismo al tiempo que lo atacan cuatro tigres por no soportar el bienestar y la belleza de otras personas y de su entorno la envidia como pecado el mal de ojo como temor recuerden los pequeños falitos que se le colocaban a los niños la necesidad permanentemente de conjurar y estos clavos que aparecen enfilados en los ojos y en las sienes en cabezas en ocasiones cortadas en que nos están indicando una necesidad un objetivo fundamental que es fijar el cadáver a la tumba es decir por eso se le corta la cabeza por eso se le cortan los pies por eso como ahora inmediatamente veremos se le entierra boca abajo para evitar que si despierta pueda volver al mundo del orgullo y por lo tanto vengase de su suerte funesta ahora lo que es sobre ello si a mi me está interesado en el tema de las cabezas cortadas tiene en este libro de reciente aparición de Francisco Ignacia Rocho que se llama así cabezas cortadas y cadáveres subbrajados y que verdaderamente es prelutante recoge desde la antigüedad hasta nuestros días recoge bueno pues ejemplos y hasta qué punto puede llegar la degradación del ser humano y cómo en vida cortar la cabeza es una significación inmueve del tineo pero siempre pretende en último término desmembrar para que no haya ninguna posibilidad de la pobreza estos casos también los hemos conocido en España en España tenemos el primero de ellos fue Valencia donde se empezaron a documentar en cada vez boca abajo y se veía uno de ellos tenía las manos cortadas otros tenía argolles en los pies de nuevo o tenía heridas de espada en los huesos poco después se excavó en Mérida en el Augusto de Mérida un discurso el único que me conste en España es decir una fosa común en la que habían sido enterradas 64 personas de cualquier manera de entre ellas diez bueno todas inhumadas cuando en Mérida solo se usaba la habitación y de esas 64 diez iban en decúbito crono es decir boca abajo incluso algunos sentados y de rodillas como si lo hubieran alojado desde arriba vivo y llevaba abajo con el brazo en el caso que acabo de mostrar ayer el esqueleto de un gallo de un gallo que probablemente había que ver con una significación con un simbolismo muy particular probablemente relacionado con Persephone la diosa de Lutra Pumba que no podía la vida en fin haber acabado también tenemos ejemplos en Gables en Gables la antigua Gables este es un caso de un enfermo con una enfermedad a través de una ansia extraordinariamente aparatosa es un osteosarcoma costal como viene un cáncer de los huesos en el pecho que le dio causar por unos síntomas alarmantes no voy a entrar en detalle porque sería un desagradante pero que debieron producir verdadero miedo como este otro este otro que ven abajo los dos fotos centrales que es un varón de 35 y 39 años que tenía un pernuroma osinófilo unifontal en el varietal derecho es decir que le pasaba que estaba loco y también en Gables y también en Gables contamos con algunos cráneos dispersos o caráveres por acá abajo que venían enfermedades que como la que ven y la que ven son ahí que usan habitualmente con epilepsia por tanto recuerden los locos las enfermedades mentales las enfermedades extrañan aquello que no se entiende que produce miedo que se puede en un momento determinado considerar contagios en cualquier caso tienen que pensar muchos de estos muertos se entiendan en tareas marginales es intercambio para excluirlo que tienen un muerto como habían estado ya excluidos en el mundo de los vivos pero en otras ocasiones los enterramientos son bastante formativos y cuentan con sus acuáres con su mar sus pimentas esta señora conservaba hasta las zapatillas es una gala una gala romana y es una guardia que llevaba sin embargo aparece boca abajo ¿por qué? pues habría que determinar posiblemente una muerte de la cura y se están intentando defender porque en ningún momento estos ritos son de ofensa son de defensa es importante tenerlo en cuenta y el mejor ejemplo voy terminando ya oceana se está poniendo nerviosa se quedan disponibles en un tiempo limitado el mejor ejemplo lo tenemos en el texto del siglo IV llamado Pseudo Quintiliano en el que aparece un relato verdaderamente estremecedor sobre una mujer que había perdido a su hijo había perdido a su hijo con un cito y de pronto empezó a aparecerse venía todas las noches se sentaba en sus rodillas y bueno la mujer hablaba con él lloraba con él etcétera el marido alarmado empezó a rotar estos síntomas y vio que la mujer estaba teniendo crecer y contrató a un mago un mago para que de alguna forma terminara con aquellas apariciones el mago se fue a la tumba y empezó con una serie gradual y progresiva de rituales que no respire muy bien la fuente empieza con fórmula mágica con el mago alrededor de la tumba etcétera etcétera y cuando comprueba ese as contra natura es decir que sus habilidades mágicas no tenían que dar a nivel clausura rodea la tumba de cadenas luego echa piedras encima luego lo que ellos llaman ferro mágico y finalmente lo único que funciona es la clavazón de mucrones en las propias tumbas sobre los restos del difumio es decir tiene que incitar clavos clavos clavando que hizo la redundancia de forma consciente los restos a la tumba para evitar para provocarle una segunda muerte al parecer funcionó y el joven dejó de aparecer en una parte de esa armada y finalmente ¿qué pasa con los puestos boca abajo? pues la clave y la cara también de nuevo un texto una otra vez la discusión es el procedente de la gana en inglés se habla de un niño enterrado junto a un cachorro con trabajo porque se dice del amor de la misma forma este cachorro está muerto y no puede levantarse que tampoco se puede que sea naturalizado como lo estáis la camilla la camilla estaba atravesada por un claro tenemos por tanto que los entrenamientos en el cúmulo pueden tener como único último también fijar el muerto a la tumba evitar que pueda levantarse y en cuanto a los locos no debemos olvidar que es muy curioso que en un texto del piño su naturaleza historia nos dice precisamente que la forma de curar epilepsia consistía en fijar un clavo en el mismo punto del suelo en el que había golpeado la cabeza del enfermo durante la crisis de esa manera la enfermedad quedaba fijada al suelo liberando al epiléptico es por tanto probablemente la misma forma que usaban los muertos perdón los vivos para liberarse de la amenaza que podían suponer estos muertos de los venentantes estos muertos no del todo muertos y que podían convertirse en umbrae vagantes en larvae o en lenures y venir a amargados la vida a provocar desgracias a terminar todas las cosechas a provocar muerte desolación o simplemente miedo y pavor a la producción de derechos extintos como falta muchas gracias sí y Ana aquí me pido si ha sido un poquito de prisa pero quería en el artigo si Ana quieres hay alguna pregunta o alguna cosa que puede entender bueno bueno lo primero desiderio felicitarte y darte las gracias yo creo que no no he engañado a nadie cuando decía que estamos ante un experto en la materia como bien lo demuestra pero bueno también ante un gran investigador que sabe comunicar ¿no? tengo en la sala a un par de personas que me habían dicho que tenían que salir un poquito antes y se han quedado aquí yo creo que encantados de escucharte entonces bueno pues muchísimas gracias por este por este resumen tan difícil porque estamos tratando muchísimos temas y yo quería aprovechar en este caso para desiderio preguntarte o bueno darte digamos la oportunidad de defender una arqueología concreta que es la de la arqueología funeraria fuiste pionero en el año 1998 montando el proyecto Funus Cordubensium en Córdoba para tratar sobre el mundo funerario romano cuando nadie antes lo había hecho han pasado más de 20 años y ahora nos encontramos aquí por fortuna en la Real Academia que ha acogido el testigo de esta temática y la va a llevar bueno pues a otras a otras épocas históricas también a otras culturas y quería aprovechar bueno que nos está viendo mucho público seguramente a través de las redes para efectivamente que defiendas por qué ha sido importante abrir o fue importante abrir esa línea de arqueología funeraria en Córdoba y qué es lo que ha aportado a Córdoba y qué tiene todavía que aportar Córdoba en este sentido pues mira eh agradezco muchísimo tus palabras yo creo que la arqueología funeraria es absolutamente inseparable de la arqueología digamos normativa la arqueología convencional y en ciudades históricas como como es Córdoba en la que nosotros vivimos es impercindible para comprender la dinámica completa del hecho histórico en sí mismo es decir por desgracia todos tenemos un ciclo limitado de vida y como yo decía en alguna obra anterior hace muchos años la vida no es otra cosa que el sucederse del amor quiero decir con esto que es fundamental entender primero cuál es la actitud de los vivos con relación a los muertos pero también qué plasmación urbanística monumental ritual o escatológica se da al trato o al tratamiento de esos muertos y claro en el caso depende del evento o de las épocas pero prácticamente todas las necrópolis o son extraordinariamente monumentales o bien ocupan espacios amplísimos de correno como las necrópolis islámicas que son enormes o bien implican una como diría una una serie de cambios que a veces sirven de hilo conductor de lo que ocurre en el interior de la ciudad estoy pensando por ejemplo en la cristianización de la topografía que tiene lugar a partir del siglo IV en un momento en el que la ciudad la conocemos muy bien pero sin embargo la topografía funeraria la conocemos muy bien yo creo que el mundo funerario como he dicho antes es un escaparate pero es un escaparate conformado por los vivos y por lo tanto es un escaparate perfectamente pensado en la proyección de una idea la proyección de una forma de entender el mundo y como tal tiene que ser valorado y tiene que ser estudiado pero hoy por hoy yo creo que no es posible y me creo que sería correcto bajo mi punto de vista abundar la ciudad histórica sin incorporar en su mundo funerario y además en perspectiva diacrónica porque si no nos estamos dejando pues la mitad de la vida que es la muerte en último término no sé si me he explicado pero más fácil yo creo que fantásticamente porque si continúa en el caso de Córdoba el punto funerario ha revolucionado por completo el propio conocimiento de la ciudad en términos absolutos y además se ha convencido se convirtió y lo digo con toda modencia porque en mérito en cualquier caso no solo mío sino que todo el equipo que había trabajado conmigo durante los años se convirtió en referencia en un salario internacional y desde que nosotros pusimos en marcha el proyecto en Córdoba pues se ha limitado en muchas otras ciudades de Europa y en aquellas en las que no se ha hecho ha sido porque de alguna manera no se han atrevido porque es un tema complejo que requiere un volumen que maneja el volumen de información extraordinario y una metodología muy precisa que además en estos últimos años se ha incorporado un componente de multiplicidad muy potente que tiene que ver no solo con la tecnología física y forense sino también con la biología curricular y con la genética por cuanto el mundo de los muertos se ha convertido en una fuente de información extraordinaria sobre movimientos de población sobre etnografía sobre enfermedades sobre información y sobre información humana muchísimas gracias desiderio yo creo que has dejado bien claro los fundamentos científicos que tiene como digo esta disciplina sobre todo para aclarar a todo el mundo que los que nos dedicamos a la arqueología de la muerte o arqueología funeraria no tiene nada que ver con una cuestión de morbo ni cosas de este tipo sino que tiene como hemos visto a lo largo de estas conferencias y como bien ha explicado el profesor vaquerizo un riguroso una rigurosa base científica que da unos resultados espectaculares yo si quieres desiderio te despido y aprovecho para despedir también ya al resto de asistentes a la jornada de hoy tanto a los que están presentes aquí en la sala como a los que nos están siguiendo a través de redes sociales y emplazarles a la semana que viene que seguiremos tanto martes como miércoles a las 7 de la tarde con este ciclo de conferencias La muerte en Córdoba creencias, ritos y cementerios muchísimas gracias a todos